A ver Güey, esos vatos no saben ahorita qué revelar Es lo que te digo, güey ¿Y eso qué? Espera El rey tiene la llave Supongo O tendrá uno de los circulitos que te sirvan, güey Tal vez ¿No hay otra? No, es la única Jala, verga, mientes mamones Oye, no es la del Kingdom Hearts No es la de eso, ahora Dice, mes de memoria Todos los recién Evil de cabeza ¿Por qué no me deja tomar el screenshot? Por puta A ver, espérame, ya sé, mira, me la pere el screenshot Ahí está Como que no me deja con el juego así Extra Ok Salgamos de aquí ¿La puedo o la guardo? Sí ¿Tienes mucho un global? Sí Es la envergada Y ahorita, güey, se queda una Eh, no has leído el letrero, güey Ya lo leí Saco una hierba para curar a alguien, güey No deja de... Ahorita Si me madrean otra vez, la uso, güey Ojalá Ojalá y te madreen dos, güey Para que queden las pruebas normales que tienes ahí, güey Pero bueno Es que sale mejor combinado, güey O sea, es que no te van a dar un madraso que te van a matar, güey Pues si me matan, cargo y me curo Pincho culo, güey Deja Ojalá y ahorita se vaya la luz, güey 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 RL y se oye que tocaran en esta puerta, güey ¿Cómo van? Aquí, güey Este pendejo se va a matar Pero mal les das uno, güey Madreal, güey Este men Güey, iba a decir una estupidez de que está viendo una morra, güey Iba a decir ese bato andando viendo morras, güey Iba a decir el bato andando viendo morras, güey ¿Bajaros, los matan? ¿Pero que no sufran? Digo que subas, güey Voy a grabar, pendejo No quiero No quiero pasar otra vez por ese pasillo Al chile, no jalo No mames Y funeral a la otra puerta, güey Bien cagón, güey Segundo ya habías pasado por eso Ah, pero es la que está hasta el fondo, güey Sí, sí, sí Tengo la llave, güey Entonces se pudo usar, eh Ah, no se gastó, güey Tu puta madre, güey La hierba, la hierba Es una tabla Falta por una ventana Pues la voy a llevar, por si acaso No voy a hacer eso No jalas a abrirla No jales Ocupa una manivela para darle vuelta a esta chingadera, güey Metele cuchillo, güey No, no puede Con la llave Ahí está el rey, éralo Oh, sí Pícale las walls Espera, ¿es ese, güey? El de la derecha ¿Qué es esto? La tarjeta ya Y... Chinga Más balas de escopeta, güey Y tira esa mamada, güey ¿Para qué quieres tapar una ventana, güey? Ahorita que tapó una y ya Voy a decir, espérate ¿Qué? Ah, no, nada Estoy pensando que no haya nada aquí, güey ¿Cueca el baúl? Espera, espera, espera ¿A mí me vuelve atrás? Mira tu madre, güey Tira la madre Ah, mira, ocupo... A ver Sí Ésta es la mano ¿Para qué? ¿Interactual? Ah, ocupo poner... Ah, es que creo que... O sea, no la puedo agarrar, mira Creo que necesitas ponerla O sea, la foto... La foto que vimos Tenía algo aquí, un libro O algo así, güey Sí Creo que si ponemos el libro ahí O lo que sea Nos deja la llave Nos deja agarrarla Pero que no nos deja hacer nada Ah, entonces va y busca el libro Sí Hmm Y ahí está, güey Parte Deja la roja El rubio que activó Eduardo No, no... Ah... Ah... Voy por la escopeta una vez. Al rato. Te voy a meter por esas ventanas. ¡Checa por las ventanas! ¡Se estrelló, wey! ¡Se estrelló, wey! Afuera. ¡Abre la puerta, abre la puerta! Aquí está, mira, mira. ¡Hala, verga! ¡Dispárale, wey! ¡Dispárale! ¡El otro está muerto, wey! ¡Mátalo! ¡Se estrelló, wey! Hay una hierba, pero no tengo vida, wey. So... Oh, me marro, ¿no te has preparado? Va, con madre. Un clásico, wey. Un clásico, wey. ¡Abrele, wey! No hay una llave en una de esas llaves. ¡Vamos! ¡Abrele, no! Pero ¿qué estás haciendo? Ya sabes, solo sobreviviendo. Eso es bueno. ¿Tienes ganar con tu hermano? No, no todavía. Eso es lo que semó. Sí. No pierdas, ¿no? ¿No se pierdas? No sabéis. Ya se pierdas. ¡Abrele, no! ¡Abrele, no! No hay! ¡Abrele, no! Ok, vamos a pasar con esto, ambos de nosotros Cuando te empiezan a surtir de balas Vean las... ¿Eres para qué? Para que corten la reja Vamos a por ahí, sí, sí, sí ¿Sí? Sí Espérate, espérate, pero... no Bueno, ya que ya luce Verga Ya sé dónde estoy Ah Dejé los pendejos vivos aquí, güey ¿Dónde abriste al vato? Sí, regresaste a donde no querías, güey ¿Dónde saliste tú, cabrón? ¿Dónde saliste tú, cabrón? Al chile ¿Qué eres o mierda? ¿Había algo ahí? Sí, sí, sí Ay, que madre, güey Ya me siento súper armado, güey Al chile te están diciendo, güey, rociálos de balas, güey Sí Hasta que se mueran, güey Abre esa Verga, 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 verga ¿Dónde se oyó eso? No sé, güey, güey Verga, tengo que abrir esa para pasar por allá, puta madre Está diciendo ¡Abre la puerta! No puedo, güey Intenté Cuando fui por allá, estaba cerrado Ey, ey ¿Dónde estás? Alto ahí, Fernando Qué buen tiro, güey Uno en un millón Al chile me he hecho mal Oye, pero Ya estoy lleno Ya estoy lleno de capacidad Puta madre No lo tengo ni una, güey Por no matarlo, güey Ese vato estaba dormido Ok, esa es pólvora ¿Qué se oye, güey? Tira el fusible, güey, de la puerta Ay, verga Tira la pólvora, güey No la agarré, es el spray ¿Me curo? Sí, sí, usa el spray ¿Qué es más mamado del spray o las hierbas? Ambos curan toda la vida, güey Ambos curan toda Mira, toda la salud Toda la salud Pero depende cuál sea más rápido, ¿no? Pues es igual Se usan aquí No haces animación como en el 4 Ah, bueno, úsalo Ah, bueno, úsalo Se le spray Úsale la hierba, no más fácil Ah, güey Uy, rompieron la ventana, güey, abusado, eh Ya va, leo barriga, señor Madre Uy, apúntale bien Va, como en el 4 le sale la cosa de la cabeza, güey Digo que cheque si esta muerto wey Mira mas hierba wey pero no tengo espacios La dejaré por si acaso Mira a lo que no quisiste entrar wey Ay puta madre otra cosa Que es eso? Pólvora de calidad Ve y guarda wey Si voy a la área central Mira voy a abrir aquí No es la palanca que necesitas para abrir la red Si 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 pero voy a abrir aquí Y luego ya voy para allá wey No wey es el peor error No podias fusionar las hierbas con el spray Eh no Voy a usar esto Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Voy a agarrar la pendejada acá La hierba verdad? No esa cosa Es que con esa abres la puerta wey Ahorita No mentiras con ese quitas el del gas wey El gas arriba en el baño Si arriba si 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 Ve por la escopeta Ok voy para allá Ah pero no tengo bala Yo digo que guardes primero wey Si 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 ahorita guardo Ahorita guardo Ya se abrió la reja esa hueco Era Mario ni quien diría jalando el CFE wey Ahí tienes la miena para depositar no? Si pero ahorita wey Voy con el Marvin A ver A ver si sigue ahí Andale ya se lo llevo la Mátalo wey Parece Mátalo wey Mátalo No me deja apuntarle No me deja apuntarle No tiene pinche león culo wey Por madre wey Que tomaras decisión de matarlo wey Al chile wey A ver wey Ahorita mismo voy a entre Voy a usar la llave La tarjeta Yo digo que guardes las pinzas wey Ya no hay cosas que abrir? Según yo cortaste las dos wey Según yo todavía hay otras cosas Altar Es que según yo si también no no Bueno guarda el cuchillo wey No pendejo wey Con este me defiendo wey Pero ni matas wey a la verga A ver Mira Donde fui ahorita Bueno déjala ya A ver Donde fui ahorita No ocupaba esta llave o si? Creo que las otras partes No ya se ya se mira Ya se lo que voy a hacer wey Voy a ir a dejar esta La tarjeta La voy a usar Voy a agarrar la pendejada esa Y luego voy a investigar arriba Ok Porque la tarjeta La tarjeta se va a gastar Seguro Y la tarjeta se va a gastar Porque la tengo que dejar ahí Para que se abran ¿no? ¿Era por ahí? Si Mataré a este pendejo una vez ya wey Meten hasta el pito No se muere el otro No se muere el otro No se muere el otro Hay algo tirado en el suelo eh A tu cuchillo Es que se lo clavaste Otro Mata al otro wey De una vez Marellal Policía Ese que está ahí wey Si le tornó la cabeza No Si mira Ese si Pero está el otro Pero ese mira si no paso por ahí No va a pasar nada wey Mientras no pase por ahí está bien Ok Ojalá wey te mate wey No te chingues No te chingues Neta No te chingues No te chingues No te chingues Ay ma Verga, güey No puedo usar las balas porque Espera, espera, espérate No, al saltarlo sí puedo Qué mamones No me deja ¿Por qué no dejas la pistola? No, no puedes Es que no la puedes dejar No la puedes dejar, güey Pero dice cambiar arma, ¿no? No, cambias de arma con el 1, 2, 3 y 4, güey O sea, para equipártela Pero no me puedo equipar las balas O sea, no puedo agarrar las balas así O sea, tengo que puta madre Te dije que dejaras la mamá aquella Tengo que subir, güey Pues sube, güey Es que necesitas esa carrellera que está ahí, güey Sí, me va a dar más espacios, güey Necesitas encontrar las de las declas, güey Ese pendejo ¿Por qué no subes, Mariano? Suyo que algo, alguien vomitó Sí, güey, se escuchó eso Bien asqueroso, güey A ver Dejaré Deja el spray, hombre Ah, te creas, güey No jalo, güey Deja la llave No, es que esta es la que voy a usar la tira No, la llave No, la llave Eso Y si no hay, bueno Y tienes balas de shot, güey Y deja la escopeta, güey Pero tú echas de escopeta Sí, sí, sí Bueno, recárgala ya Sí, güey ¿Cuántos espacios tiene? Eh, voy a dejar esto así Dejala así con cuatro tiros Sí, cuatro tiros De emergencia, güey Sí, güey Al chile Te las tienes que atornar con eso Si no, ni pedo O sea, ya vas para arriba, ¿no? Sí Sigue ahí, sí, güey El pendejo de acá no lo maté, ¿verdad? Pues tú eres un pinche culo, güey Obvio, ¿no? Nos matamos mucho, güey ¿Tú de dónde saliste, hija de la verga? Muertillo Muchas cosas aguantan un perro Qué bueno, güey Eso es bueno en el recién Al chile sí, güey Ah, mira, ya la roja ¿Fro? Y ya no traes el culo No, 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 no Sí, no la voy a decir Es que, ¿qué quieres que haga, güey? Pues es que tengo que descargar esas pendejadas Ya no te estoy haciendo mal Pon esa, pon esa, ya pon esa Sí, ahí voy, voy, voy Y va por la flor Por favor, que esté muerto, güey ¿Con huevos, Mario? Y está agujerado, güey No se... Uy, ya lo viste Sí lo viste, sí lo viste Ya lo vi, güey, ya lo vi Al fondo, güey Agarra la escopeta, agarra la escopeta No va a estar una escopeta en este pendejo, güey Como sabes que no vas a necesitar Ay, pendejo Lo voy a disparar Nadie descansa así, güey Güey, era el guardia, güey El que cuidaba que no se... Que no se agacharan por el jabón, güey Mira Dope Es una cosa de mierda, güey Güey, checa que sí esté muerto Síguele Casilleros ¿Qué es eso? Pólvora Pólvora Nada Los otros no saben No Eh, pésate, ahí está la báscula ¿Dónde? ¿A la derecha? Derecha Ahí la sube Ah, güey Es compuesta, güey Te mamá Está tan gordo que no, no Ay, güey Estoy seguro que están vivos todos, güey Espérame Ah, mira, escopeta Y ya no se puede abrir, güey Agarra las balas, agarra las balas Son de escopeta todavía, ¿verdad? Sí, pero Escucho voces, escucho voces Sí, ahorita se vio No viene el diario Se hace Ay De verdad